Me acuesto a las cinco, me levanto a las tres Caliento mi comida, la que sobró de ayer Todos los días son iguales No sé si voy a bajar otro día más Luz interminable Cuánto soportar Si mi alma pide a gritos Estar en otro lugar El encierro libera a las bestias Agrientas de libertad Están No sé si voy a bajar otro día más No sé si voy a bajar otro día más No sé si voy a bajar otro día más No sé si voy a bajar otro día más No, no, no No sé si voy a bajar otro día más No sé si voy a bajar otro día más